Mirando de frente con el corazón inflamado de amor Un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Novo Milenio, el informativo de María Visión Hoy es miércoles 14 de julio del año 2010 Hoy no tenemos más nada más que una entrevista que abran los ojos del corazón Y verán qué entrevista vamos a tener hoy No hay audiencia del Santo Padre porque está de vacaciones en Castelgandolfo Y ya se había anunciado que solamente iba a haber Ángelus el domingo Así que todo el mes no vamos a tener Catequesis del Santo Padre Pero aprovecho para decirles que recemos por él Nos acompaña hoy en el estudio y me siento feliz de verdad de tenerla aquí Porque yo creo que hace más de un año que estamos queriendo hacer esta entrevista Nos acompaña Luz del Carmen Blanco Cornejo de Jiménez Ella es iconógrafa Nació en Plan de Layas, Veracruz Viene desde Veracruz, lo cual te agradezco muchísimo Luz del Carmen Porque pues desde Veracruz para acá se vino Desde muy jovencita mostró interés por el estudio del fundamento religioso Es licenciado en Administración de Empresas por la Guam Xochimilco Máster en Labrado Bizantino Diplomada en Teología Fundamental y Ciencias Religiosas por el Pontificio Instituto Catequético Apostolado en Rosario Mariano Apostolado en Virgen Peregrina de la Familia Miembro de Iconophile Members INC Ella también pertenece a la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe A la cofradía universal de Nuestra Señora de Guadalupe Y a la cofradía de San Miguel Arcángel Es profesora de Iconografía y Labrado Bizantino del Monasterio Benedictino de Santa María Y todos los Santos del Seminario Arquidiocesano de Jalapa Y del Centro Cultural Fridarte Así como de su propio atelier Es iconógrafa de la Arquidiócesis de Jalapa de la Inmaculada desde el año 2000 Así como conferencista y catequista Es curadora de exposiciones iconográficas a distancia Expositora dentro de semanas culturales del Seminario Mayor de Jalapa En el Centro de Servicios Dioses Sanos en la Parroquia de San José Como parte de las fiestas patronales Y en el Centro Cultural Fridarte de Jalapa Es autora de un libro que vamos a rezar A regalar A rezar Vamos a rezar claro y a regalar Tres Ella trajo tres libritos que vamos a rifar Aquí están Es el Rosario Para rezar el Rosario Además acompañado de imágenes primorosas que ahorita vamos a ir enseñando Actualmente trabaja en la elaboración del libro de Vírgenes y Arcángeles Es expositora en las jornadas culturales del Seminario Mayor Y en dos ocasiones a nivel diócesis en la Galería D Del Centro de Servicios Pastorales del Arquidiócesis de Jalapa Así como en la Parroquia de San José En el marco de las fiestas patronales También en la muestra iconográfica de lo etéreo y lo intangible En el Centro Cultural Fridarte O sea que tenemos a una verdadera experta en el arte iconográfico Además ella tiene permiso Tiene la autorización de su diócesis Porque no cualquiera puede ser iconógrafa así nomás ¿Verdad? ¿Cómo es esto? Gracias Isabel Bueno, gracias por invitarme Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa Y en el canal de María Visión Y bueno, sí, efectivamente tengo la autorización de mi arquidiócesis Para ser iconógrafa Tengo la bendición además Y bueno, pues es un privilegio Desde el año 2000 es que estoy trabajando en esto Oye, ¿y en las otras diócesis de México existe esto? ¿De que haya iconógrafos? Pues bueno, debe haber en alguna otra diócesis Aunque registrados somos dos en la República Mexicana Apenas, nada más Ajá Avalados por la propia diócesis Ese es el, bueno, lo diferente O sea, puede haber iconógrafos Pero que no estén bajo la, pues no sé Bajo la tutela de la diócesis Bajo el cuidado de la diócesis Sí, bueno, lo que pasa es que para ser iconógrafo Yo creo que esa es la idea Estar avalado por tu arquidiócesis Porque bueno, finalmente es un ministerio al servicio de la iglesia A diferencia de cualquier otra cosa Es como cualquier otro apostolado Es un estilo de vida Y entonces, evidentemente tienes que comulgar Con la idea de la iglesia Para que seas el iconógrafo que debe ser Nosotros tenemos, pues bueno Pues por tradición, por cultura Pensar que los iconos solamente son bizantinos O que solamente pertenecen a la iglesia de oriente ¿Pero qué no son también las imágenes occidentales? ¿También son iconos? Bueno, el icono como tal sí es de oriente Pero bueno, recordemos que si hacemos un poco de historia Cuando la iglesia católica creció Primero fue perseguida, evidentemente Después fue autorizada Y después obligada para todo aquel que se iba conquistando Cuando tiene tantos territorios conquistados La iglesia católica Y además que no hablaba en el mismo idioma Entonces se va evangelizando a través de las imágenes Por eso es que las iglesias de oriente Están tapizadas de iconos Llenas de imágenes Tú no tienes más que caminar por ahí Y darte cuenta porque el icono te habla Finalmente es una ventana al cielo Y entonces eso es lo que te va a enseñar Y ahorita nos vas a explicar Cómo es que es una ventana al cielo Claro que sí Bueno, ahorita nos explicas Entonces Bueno, esas son imágenes que están pasando de mi trabajo De lo que tú haces Así es, así es Son diferentes tipos de iconos Porque bueno, pertenecen a diferentes escuelas Hay escuela rusa, escuela griega Dependiendo de lo que el cliente pida Es lo que se hace en el taller de iconografía Esto es una virgen con perlas Calada Estas son unas puertas reales Lo que conformaría más adelante un iconostacio Que se le llama Es decir, un lugar donde se exhiben los iconos Y bueno, esa es una virgen de Vladimir Escrita sobre tabla ¿Así está? ¿Tal cual? No, eso no es completa Exacto, eso es solo un detalle de ella Ah, ok Oye, este Bueno, tú Tú puedes hacer iconos bajo encargo Así es Pero también enseñas a hacer Sí, claro Un tiempo tuve esta idea de mostrar todo este trabajo Inclusive lo último que se hizo fue con Laicos Una experiencia muy grata Solo que de momento el taller ya está funcionando Con esta idea que bien acabas de decir Bajo encargo, bajo encomienda Es que se hace el icono para las familias que lo encargan O sea, una familia puede encargar Encargarte, por ejemplo Se me ocurre que la más conocida Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Sí, claro Oración de Chistocó Ajá Exacto La familia, dependiendo de la vocación que pidan Bueno, se hace sobre tabla Y esta bajo encomienda es Con la idea ortodoxa de orar por la familia Es decir, desde que llega el pedimento Oro por ellos, comulgo por ellos, ayuno por ellos Todo el proceso va acompañado De un cabo de vela que tengo siempre de las iglesias Que rescato Y entonces, bueno, se hace en oración Me acompaño de cantos gregorianos De tal manera que lo que se trata es que esa oración se plasme Y bueno, llegue a tu casa Y además No, pues ahorita vamos a empezar a recibir este... Como locos, este... llamadas Pues, afortunadamente está creciendo el taller En cuanto a eso, cada vez más familias se interesan ¿Cuánta gente está trabajando, estés trabajando en el taller? Bueno, soy yo la que lo hago Pero mis hijos me acompañan en el trabajo Mi esposo también Sobre todo en diciembre, que es una época que tenemos más pedidos Ellos me ayudan mucho en la preparación de la tabla Y bueno, diferentes procesos ¿Y sobre qué tabla? ¿De madera fina o de cualquier... Dependiendo también del presupuesto del cliente? Porque eso, bueno, lamentablemente este es un arte caro No, no... aunque trato de... No, porque usas oro, usas plata Sí, por supuesto Estaño, ¿no? Nada de aluminio No, aluminio no Todo se hace en plata o en estaño Y bueno, las perlas que se ocupan Si las manda la familia, ¿qué mejor? Si es que quieren algún icono bordado Porque bueno... Ajá, qué bonito La tradición dice que se desengarza el collar O sea, por ejemplo, si tú tienes el collar de la tatarabuela Ajá Así de... ahí lo tienes guardado Puedes desengarzarlo y con eso crear, adornar Exacto, porque qué mejor además que esté dentro del icono Que va a ser la bendición para tu casa Y además por cada perla que se borde Es un ave maría rezada por la familia Ay, qué bonito Sí, sí, es muy hermoso Con todo este trabajo de ayuno, oración, ofrecimientos Y el trabajo manual, ¿cuánto tiempo te lleva elaborar un icono? Más o menos son tres semanas lo que tardo en hacerlo ¿Del tamaño que sea? O bueno, depende del tamaño Bueno, los que más se encargan son más o menos de 35 centímetros de alto 28 de ancho Pero esas son las medidas como que estándares Pero también se pueden encargar más grandes procesionales Ya dependiendo de como para qué lugar lo quieras La procesional debe tardar un año Sí, tardo un año Oye, ¿y ya no estás dando talleres? O sea, por ejemplo, si yo te digo Luz del Carmen, vente a dar un taller acá Lo que estoy haciendo ahora como parte también de un apostolado Es... Le doy a una congregación de religiosas Y está sustentada por unos laicos Es decir, a las religiosas yo les obsequio el trabajo No les cobro mi trabajo Les haces una imagen Bueno, no, lo que se hace es que es un curso intensivo de cinco días De lunes a viernes, tres horas diarias Por ejemplo, en la mañana lo toman las religiosas Y en la tarde lo toman los laicos que sustentan ese grupo de religiosas O sea, hasta... a ver, a ver, vamos a explicar Yo quiero tomar el curso Y consigo... se consigue varia gente Que... el costo que nosotros pagamos Es con lo que se paga el costo de... De las religiosas De las religiosas, exactamente O es un doble pago No, no, no El laico paga una cuota Se necesitan diez personas para armar un grupo Porque bueno, evidentemente para poder apoyar a las religiosas Necesito diez laicos Por lo menos diez, doce Pero bueno, vamos a poner un promedio de diez Y... y... de tal modo que las religiosas no pagan el curso Y solamente dan una ayuda para material Si es que tienen el dinero Si no con lo que pagan los laicos Evidentemente es parte de ese apostolado Que yo estoy también donando No solo mi trabajo Sino pues... todo lo que puedo Para que se haga Y... y ya tienes por ejemplo aquí Religiosas interesadas o religiosos Supongo que también para religiosos es Sí, claro Sí, bueno, hay interesadas carmelitas Las madres ecuménicas también A las que les doy las gracias Porque estoy hospedándome con ellas Y... me parece que adoratrices Pero bueno, dependiendo Se puede hacer a favor de cualquier orden religiosa Que ustedes me digan Porque hay laicos específicos para... Que están ayudando a una orden Y bueno, si ellos organizan el curso Vengo con ellos y trabajo para esa... Pues sería maravilloso que ahorita Se armara realmente algo que... Ay, qué linda ¿Y cuánto cuesta Luz del Carmen? O sea, ¿cuál es el costo? O sea, ¿cuánto tendría que pagar cada persona? Cada persona paga tres mil quinientos pesos por esa semana Esa semana incluye además el kit que van a trabajar Es decir, la tabla En este caso yo ya traigo escrito el icono Pero vamos a enriquecerlo A labrarlo A ponerle todo lo que quieran Escrito el icono quiere decir que ya está pintado Exactamente Lo que pasa es que, bueno, se dice escrito Porque el iconógrafo... Lo que hacemos es que escribimos el icono Porque no estamos plasmando nada personal Sino que se dice Que la Virgen o el Santo te lo dicta Ajá Para que tú... En un trabajo artístico Siempre va plasmado algo de ti En tu sello personal En la obra, en el color, en el trazo El iconógrafo lo que hacemos es que nos vaciamos Yo me vacío de mí misma O sea, no soy más que un... Instrumento Instrumento, pongamos que un popote Por el cual va a entrar el Espíritu Santo Yo solamente ayudo en la humanidad pequeña que tengo A escribir ese icono Por eso es que hago oración Por eso es que ayuno Por eso es que me vacío de mí Para que entonces nuestro Señor haga lo que tiene que hacer Porque bueno, finalmente de eso se trata, creo yo, la vida De que dejemos que Dios actúe A través de nosotros Pero también a partir de nosotros Es decir, Dios actúa a través de ti Pero también a partir de ti, Isabel Que estás sentada hoy aquí Y todos los días dando lo mejor de ti Dios actúa a través de cada una de las personas Y creo que en esa medida es que Si lo comprendemos Dios actuará en todos los ambientes En todos los ámbitos Esta experiencia de vaciarte de ti De plasmar el dictado Pues en una tabla De adornarle de todo O sea, quisiera que me describieras Qué se siente O sea, debe de ser una experiencia Pues más allá de mística O sea, no sé Porque engloba muchas cosas No solamente el aspecto espiritual Trato de explicármelo Pues bueno, yo creo que Pensando tal vez en Santa Teresa de Ávila Ella hablaba de diferentes tipos de oración El estar en esta oración de unión Con nuestro Señor De convertirte en un instrumento De aminorarte tú De menguar Como literalmente lo puedes entender Es que el grado que empiezas a sentir en el alma Evidentemente es enorme El grado de oración que tienes Y además todas las cosas que empiezan a pasar a tu alrededor Porque evidentemente Dios no se queda con nada Entonces todo lo que hago Pues Dios me lo regresa al ciento por uno Aquí estoy Y vaya eso, evidentemente es obra de Dios A través del hermano Gilberto Que ha sido un ángel de la guarda para mí Un saludo al hermano Gilberto Sí, por supuesto Que seguro nos está viendo Y bueno, y de todas las personas Que contribuyeron para eso Ahora las madres que me acogen Además ecuménicas Y todo este asunto que hago es eso Es ecuménico por completo Exacto, entonces bueno Entonces la experiencia Que empiezas a vivir A través de esta oración Pues sí Es muy enriquecedora Pero además Te va forjando en carácter Y además te va dando un estilo de vida Diferente Aunque no lo quieras Ahora, quizá mucha gente Que nos esté escuchando dirá Ah, pues yo quiero aprender Pero para hacer negocio Bueno, lamentablemente Si vas con esa idea Ya Sí Creo que El servir a Dios Y creo que eso es parte De cualquier apostolado Lo tienes que hacer Dando todo lo que tienes Y pues no esperando nada Porque si ya le vamos a poner La condición a Dios Yo no lo sé Solo Él sabrá Que es lo que tiene planeado Para cada uno Pero creo que ese no es el camino O sea, el camino es servir De hecho, mi apostolado Que tengo De la cobertura de evangiliarios Que se vio algunos ahí Ha crecido tanto Que ahora lo que me hace falta Son más Que me encomiendan más iconos Para poder seguir Con este apostolado tan grande ¿Qué es eso de los evangiliarios? O sea, el evangiliario se recubre El evangelio Que es el libro Que llevan los sacerdotes Los domingos Yo le hago una cobertura Ya sea en plata O en estaño Dependiendo del cliente Porque bueno Al ser apostolado Solo pido una ayuda Para material Entonces no cobro El trabajo como debe ser Y bueno La pedrería que se ocupa Es bisutería fina A menos de que La parroquia O el monasterio O el laico Que quiera hacer ese obsequio Tenga piedras Entonces me las manda Y ya yo las pongo Y cualquier piedra preciosa Puedes usar O sea, se me ocurre Es de diamantes Rubíes, esmeraldas ¿Todo eso puedes usar? Sí, bueno En los evangiliarios Necesita que haya Un corte especial Para que lo pueda recibir El libro Pero en el asunto De las coronas Por ejemplo Ahí sí se puede usar Cualquier corte de piedra En una corona Para el ícono Sí, exacto ¿No? Por ejemplo Si quieres coronar A la Virgen de Bueno, la corona De la Virgen del Perpetuo Socorro Ah, por supuesto Sí Lo que se hace Es que bueno La pieza de la familia Me la envía Y yo la desengarzo La vuelvo a engarzar En el metal Le hago todo lo que necesita Para que esté puesta ahí Y que mejor además Que esa piedra La veas en tu propio icono Que va a entronarse En tu casa ¿No? En tu hogar Y además según Hay muchas personas Hay muchas personas Hoy en día Mira eso que estamos viendo Es un evangeliario Es una carátula Del siglo XII Hoy en día Lo que hacen Es que para regalos De bodas Por ejemplo Pues te obsequian El icono Y que mejor Que vayas con la bendición De tus padres Y la joya de la abuelita Para que lo pongas En tu casa Bueno ¿Y a ti se te ocurrió Esto de De hacer este Este trabajo Maravilloso Para las familias O ya existe en Oriente? Bueno Hace muchísimos siglos Se empezaron a Cuando las iglesias Ya estaban tapizadas De todo esto Que platicamos Hubo familias Que estaban interesadas En tener Un pedacito de eso Entonces Empezaron a encargarle A los monjes Que les hicieran Un icono Con todo esto Que hago yo Evidentemente Con toda su proporción De dimensión Porque soy laico Pero Así es como Trato de rescatar Esa idea Y Los monjes Llegó un momento En que tenían Tantos obsequios De perlas y piedras Que por eso Se lo empezaron A poner a las vírgenes Yo simplemente Retomé esa idea Y ahora lo hago Pues para las familias Que lo encuentran Fíjate que cuando yo Fui a Chistocowa ¿Ha sido? No ¿No? Bueno En el museo De la iglesia En donde está Nuestra señora Entras Y hay una cantidad De joyas De joyas Donadas Por miles De familias Que están donadas Precisamente Para vestir A la A la Pero yo no entendía Por qué había Y decía Bueno pero Para qué le regalan Tantas cosas Y qué hacen Con ellas Y hasta ahorita Me está cayendo El 20 Para que son De hecho La virgen de Chistocowa Tiene 5 vestidos Diferentes Es tanto Como bien dices Las piedras que tienen Tiene uno De rubíes Uno de esmeraldas Uno de zafiros Dependiendo De la festividad Que es Que O del tiempo Que se tenga Es el vestido Que se le pone Pero en su fiesta Debe de exhibirse El icono Sin ningún vestido De hecho En Youtube Tengo un video A ver si por ahí está Tenemos también videos Si los quieren pasar Está uno En donde Precisamente muestro Esa una virgen De Chistocowa Hecha con una casita En donde se le puede Quitar y poner El vestidito Y el día de su fiesta Le quitas el vestido Exactamente Es que A ver si lo logras ver Si está Lo mandé Que se levanta Como Pues como se levanta Allá Se quita Se quita y se pone El video dice algo De perlas De icono Con perlas Me parece No porque Bueno vamos a ver Si lo tienen Claro Oye luz del Carmen Bueno Entonces vamos a repetir Porque a mi esto Me interesa muchísimo Gracias Tú puedes venirte A Guadalajara Una semana A A dar un curso En la mañana A un monasterio A un convento Etcétera Etcétera Y en la tarde A Daicos Exactamente Si Si puedo Evidentemente Hay que agendarlo Porque bueno Me tengo que preparar Para ello Pero normalmente Lo que se hace Es que un laico Se queda a cargo Y bueno Él me dice Yo organizo el curso Porque luego Es más complicado A ver quien levanta La manita A ver quien levanta La mano Y él se queda a cargo Y entonces organiza Las 10 personas Que van a estar Se pide un adelanto Para que podamos Empezar con toda la idea De la preparación Del trabajo Y una vez Que está ya Establecido Y agendado Llego Y si pues Son 3 horas diarias Lo que se trabaja En oración Y con cantos Gregorianos Porque no me puedo Traer un monje Para que cante A ver Creo que ya Ahí tenemos El video En donde se ve Exactamente Como es que Se hace una placa Para ver Con el vestidito De la Virgen A ver Vamos a ver Otra cosa que hacemos En el taller De iconografía De Labrador Bizantino Es el rescate De los inelagiones Marianos Basado En la idea Barroca Es que hacemos Réplicas Originales Tratamos De abocarnos A lo que la familia Pide Dependiendo De las medidas Que la familia Nos diga En donde se va A poner el icono Es decir Trabajamos No solo Con diseño Único Sino también Con medidas Únicas Dependiendo Del tamaño Que nos solicitan Es el diseño Que hacemos En este caso Es un merayón De la Virgen De Guadalupe Con las apariciones Marianas En las esquinas Y bueno Pues está Enriquecido Con ángeles Barrocos Se trata También De rescatar Esta idea De los merayones Porque bueno Fueron muy incendidos Después del siglo XVI Y XVII Y se quedaron Ya como piezas En el museo Este Me parece Que hay más videos Y más adelante Bueno Vamos a seguir Platicando Esto Esta es un Es una manualidad Es un arte Manual O quien no tenga La menor facilidad Lo puede hacer Bueno lo que yo pido Es que la persona Se siente Es todo lo que pido Lo demás Evidentemente Lo hace el Espíritu Santo Y bueno Al sentarte Es que ya tienes Esa disposición De dejar que Dios De dejar que Dios Haga en ti Lo otro Pues sucede Bueno Me están diciendo Que vamos a un corte Vamos a un corte Así muy rapidito Y ahorita regresamos Para seguir platicando A ver Acuérdense Que estamos rifando Los tres libros Del Rosario Que escribió Luz del Carmen Y que Este Bueno Estamos buscando Quien coordine Un grupo Y bueno Quien se apunte Para tomar Yo Yo soy la primera Me apunto Para tomarlo Bueno Vamos a un corte Y regresamos ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! Hola que tal Te invitamos a que nos acompañes Todos los miércoles De cuatro y media Cinco y media En su programa Testimonios de Fe En Luz Católica ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! 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 Antier ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! 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 Bueno, ahora, ¿cuál fue tu primericono? ¿Cuál fue el primeritito que hiciste? ¿Qué elegiste? Bueno, se dice que el icono te escoge a ti ¿Ah, sí? Y el primer icono que escribí fue una Virgen de la Ternura Se le llama así, hay diferentes tipos de iconos Y este es donde la mamá tiene la mejilla pegada al bebé y por eso es que se le llama de la ternura. Dentro de ese, por ejemplo, está la Virgen de Vladimir, que tal vez es más conocida, la Virgen de Tigvin, tal vez también más conocida, pero bueno, son de la ternura por eso, porque el bebé está, ha sido a su mamá, mejilla con mejilla. Oye, este, todos los iconos tienen un lenguaje, ¿no? En el taller que tú das también se aprende a leerlo. Por ejemplo, la mirada de la Virgen hacia donde se dirige, la postura de la cabeza, porque hay unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda, hacia el frente también hay algunos, los colores, o sea, todo es un lenguaje, ¿no? ¿Eso lo aprendemos en el curso? Sí, por supuesto. En el curso que doy, el icono que traigo se te va a enseñar completo en cuanto a la iconología y la iconografía. Es decir, la iconografía, como bien lo estás diciendo, son todos los elementos que conforman al icono, los colores, porque la Virgen está volteando para tal lado, porque tiene la mano así, y la iconología es todo el proceso que ha llevado el icono en su trayectoria durante la historia, y además la oración que lo acompaña, todo lo que conlleva. De eso se trata el taller, además de lograrlo, bueno, pues de escribirlo, de que tú lo conozcas. Ajá. Ok, aquí estamos viendo unos iconos que tú estás mostrando. Ah, es una Virgen de Kazán, la que está allá esbordada en perlas, calada. Ah, que la historia de la Virgen de Kazán, qué historia. Es preciosa, es preciosa. Y junto está un San Miguel Arcángel, sobre tabla y hoja de oro. Ah, y también se pueden hacer arcángeles, o sea, aparte de la Virgen hay otros. Ah, sí, por supuesto. ¿Qué más imágenes hay? Se pueden hacer santos, arcángeles. ¿Y qué santos hay, bizantinos? Hay un santainés, San Jorge venciendo al dragón, y cada uno con su historia hermosísima, hermosísima. Es realmente, por ejemplo, San Jorge, bueno, no se tiene referencia histórica, pero ha sido una leyenda que hasta la fecha se sigue, y además es patrono de Inglaterra, por ejemplo. Este video es un arcángel que originalmente es de yeso, ¿no? Sí, es una Virgen, perdón, de los dolores. Ah, sí, perdón. Originalmente es de yeso, y bueno, lo que se hace es que se raspa, después se somete a una serie de tratamientos para aceptar la hoja de oro y de plata, y ahí lo que tiene es un collar antiguo original de la familia. O sea, también imágenes de culto se pueden hacer. Sí, claro, claro. O sea, no nada más pinturas. Sí, no, dentro del taller está la iconografía como tal, el icono bizantino. También tengo un apartado de medallones como los que vimos, bueno, ese es muy grande, pero se puede hacer del tamaño que quieran, y también el área de imaginería religiosa, que es la que vimos ahorita, y las vírgenes bordadas, que es bueno ya como que el plus. El plus porque, bueno, pues sí, es mucha dedicación en cuanto al trabajo y un poquito más de tiempo. Parecería que los vestidos de los iconos están pegados, no cosidos, ¿no? ¿Cómo se borda? Ah, bueno, sí, se borda. Mira, o sea, uno podría creer que está pegado. En ese caso está bordado sobre seda negra, se hace todo el vestidito, es decir, primero se hace el icono sobre tabla, después se le pone un aplique encima de estañón. Ahí está, el de la Virgen de Chastapuera. Ajá, este de acá y ahorita lo voy a mostrar. Que se le quita. Sí, cómo se le quita y se le pone. Ajá. Y se borda uno por uno, después es que se termina el vestidito y se le pone a la Virgen. Este que voy a mostrar, el que está atrás, el que está en medio, perdón, es una sata nada más, o sea, un babero que se le llama a la Virgen que se usaba para enmarcar el rostro. Y este de acá de Chastokoba está, pues, ideado a la usanza tradicional, de tal modo que el vestidito se puede quitar para su festividad y poner en otras fechas. Ajá. Ahorita vamos a ver el vestido, así está. ¿Cómo está elaborado el vestido de Bonito? Sí, está calado ese vestido y el icono está hecho sobre tabla y hoja de plata, el de Chastokoba. ¿Y el vestido en qué está hecho? El vestido se hace en una malla, una tela de malla. Mira, ahorita lo vas a mostrar. Este es un, se desliza para poder sacarlo. Ajá. Y bueno, lo que queda, ese es todo calado, ¿no? Es decir, se quita lo que sobró. Y este es el icono sobre hoja de plata, las aureolas están sobre hoja de oro. Sí. Así es como está tal cual, el icono, eso es lo que tiene ya de por sí hermoso, ¿no? Pero si todavía le queremos poner algo más, pues es que se pone todo el vestidito. Oye, Lucer, ¿el primer icono en la historia es el pantocrato? Bueno, el primer icono en la historia yo creo que es el mandilión que se le llama, es decir, la Santa Faz. La leyenda del rey Abgaro habla de que el rey Abgaro tenía lepra, no podía curarse y escuchó acerca de un hombre llamado Jesucristo que curaba enfermos. Entonces mandó a traerlo, evidentemente Jesucristo no pudo ir. Pues quién sabe dónde estaba. Estaba ocupado en ese momento. Y entonces mandó a uno de sus mejores pintores de la época, aunque en ese tiempo trataban de copiar algo, quiero decir, no había pintores como tal. Pero bueno, mandó al mejor copista, si así lo queremos llamar. Y se dice, según la traición en los evangelios apócrifos, que no había manera de representar a Cristo porque era tanta la magnificencia que tenía y debió haber sido, que no podía plasmarse, no podía ponerse sobre él. Entonces, bueno, lo que Jesucristo hizo es que tomó un paño, se frotó la cara y entonces empezó esta idea de la Verónica, que en realidad en griego quiere decir veronaikon, en latín, perdón, verdadero icono. Ahora, se dice que el día, y ayer lo di, ¿antier? ¿Cuándo fue? ¿Antier? Día de la Verónica, que el verdadero paño de la Verónica está en manopelo. ¿Es ese? Sí, ese es, bueno, no se sabe exactamente dónde está, según la tradición puede estar en varios lugares, pero ese es independiente de, ese se le llama la Santa Faz. ¿Cómo se llama? Lo voy a buscar en internet. Independientemente, Mandilión, Mandilión con Y. Y el otro que conocemos, bueno, pues es el Santo Sudario, que ese ya es completo. Pero otro icono de los primeros que hubo fue en las catacumbas de Roma, está una Virgen Orante o Virgen del Signo, que ahí apareció, pues por primera vez. Y el primer iconógrafo, si es que se puede pensar en eso, fue San Lucas, porque se dice también que él representó a la Virgen. Es verdad, yo alguna vez escuché que alguien había hecho un estudio de Nuestra Señora, la que está en Santa María, la mayor, que se supone que pintó San Lucas, y Nuestra Señora de Guadalupe y que los rasgos son iguales. ¿Es real eso? ¿Tú lo sabías? Bueno, ya había escuchado alguna vez eso. Y bueno, finalmente hay signos y símbolos que tenemos. Finalmente, el símbolo es lo que representa un objeto, ¿no? A ver, aquí está. Hay algunos parecidos. Es este, ¿verdad? Sí, ese es el mandilión. Acá arriba, perdón, a la derecha es que se está viendo... Bueno, si es que se puede. ¿Es este? Ajá. A ver. Es ese y el de arriba también. Ahí arriba está el Rey Aguaro recibiendo el paño. A ver si lo puedes ver. Cuando lo recibió, el Rey Aguaro además se curó. Y este mandilión de abajo está recubierto. En este caso ha de ser el de la capilla privada, si es que se puede ver. Está en griego. Ah, no. Ajá. Sí, está en la capilla privada. Ajá, sí, exacto. El Papa, ahí es que, bueno, tenía él. El Papa Juan Pablo además siempre tenía una Virgen de Chistocoba en su oratorio. Y un mandilión. Creo que se me cae un poco mi micrófono. Muchísimas gracias. Fíjate, Luzel, Carmen, que ya se nos fue el tiempo. No he recibido... A ver si me pueden mandar las llamadas para ver quién se lleva los libros. Porque avisar al call center que ya nos tenemos que ir. Y sí necesitamos saber quién se llevó los libros. Si no, me van a ahorcar. Bueno, les voy a recordar el correo electrónico de Carmelita. Es carmelitabc.com.mx. Y, bueno, buscan la... ¿Qué? ¿Volera? Sí. Y la página web es luzdelcarmenblancoiconógrafa. Shooterfly, shooter con S, doble T y fly como de volar. Shooterfly. Luzdelcarmenblancoiconógrafa. Bueno, y en YouTube están todos estos videos que vimos, que son súper interesantes. Y ojalá, Carmelita, que pues haya cantidad de llamadas, que tengas muchísimo éxito y que sigas adelante con este trabajo increíble. Ay, qué linda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a María Visión, a ti por esta invitación, que además por dos veces te agradezco muchísimo. Y, bueno, pues a Zapopan, que me ha recibido también. Gracias. ¿Ya fuiste a ver a la Zapopanita? No, ahí voy para allá. Ahí va para allá. Bueno, este... ¿Alguna cosa que tú quieras agregar? Bueno, pues que ojalá y... Afortunadamente cada vez hay más personas que se interesan en esto del icono. Realmente son bendiciones y tenemos testimonios impresionantes de que una vez que llegan los iconos a casa, pues empiezan a cambiar muchas cosas ahí. Eso creo que habla mucho de la manera en cómo se trabajan y de la manera en cómo la familia lo encarga y simplemente se deja mover por el corazón de Dios. Bueno, voy a recibir las llamadas mañana porque ya tengo que... ya se nos va el tiempo. Así que... Te invito a que tú resalgas la oración del final del programa, por favor, Luz del Carmen. Adelante. Señor, te doy gracias por este programa, esta tarde, por esta oportunidad tan grande de estar en María Visión, un canal que hace tanto bien a Zapopan, a México y al mundo. Y pedirte que bendigas a todas las personas que aquí trabajan y a los que miran estos programas. Gracias. Amén. Amén. Bueno, pues estaba ya nada más queriendo ver si tenía algo, pero no tengo nada. O sea, ya me hice un relajo con la máquina. Pues que les vaya muy bien, que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego. Gracias.